El proyecto en sí es un proyecto de tesis y la característica que tiene es que se aplicaría la desinfección de aguas contaminadas con microorganismos. Es la aplicación que por ahí le dimos para este concurso Innovar, precisamente que generaba como expectativas sobre algo novedoso sobre las investigaciones que se hacen en los diferentes grupos de la universidad. Nosotros ganamos el premio, uno de los premios en la categoría investigación aplicada y bueno es precisamente por eso. Los compuestos que sintetizamos son los que llamamos nanimanes, contienen fotosensibilizadores que bueno esos se aplicarían a un agua que está infectada, que está contaminada con microorganismos y por la acción de la energía del sol, generarían ciertas especies que le llamamos especies reactivas de oxígeno, que son las que atacan a los microorganismos y los matan. Lo novedoso de estos compuestos es que se podrían recuperar del medio en el que se aplican y se podrían reutilizar debido a sus propiedades magnéticas. ¿Y cómo se ha estado desarrollando este trabajo de investigación? ¿Desde cuánto tiempo? Y bueno, en realidad es parte del proyecto de mi tesis doctoral, yo ya estoy en el cuarto año del doctorado en ciencias químicas y empezó, más o menos se desarrolló durante tres años. Fue bueno, mucho trabajo de síntesis, de optimización de los nanocompuestos y bueno y una vez que esté optimizado eso, después que estuvo optimizado, se le unió al fotosensibilizador que es en realidad lo que el grupo de investigación se especializa, el grupo dirigido por el doctor Edgardo Durantini se especializa durante muchos años en la síntesis de fotosensibilizadores. Lo que hicimos en este caso fue acoplar el fotosensibilizador a nanopartículas magnéticas.